Música Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos pan Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encibieron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Música Cuando estaba ancha mostrando Ezequiel le dijo a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca sigo al pueblo Allí están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Un día siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta Por la venta de un caballo Música Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música Música Ahorita te van largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Quería un barazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música 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 Música